No ha vuelto a estar de chapó, como siempre. Enseguida vemos los goles, estamos con protagonistas, pero antes, profesor Botello, primera parte del partido con dos goles de Juan Miguel, que abrieran el marcador y que nos podían con ventaja y con confianza. ¿Cómo ha sido la primera parte? ¿La analizamos, si te parece? Perfecto, Juan. Pues pasamos a ver sobre el terreno de juego, en la pizarra táctica, cómo fue el plantamiento de Pellegrini y cómo fue el plantamiento de Arrasate, de poder a poder, y luego lo vemos con estadísticas. En primer lugar, el plantamiento de Pellegrini sobre el 1-4-2-3-1 con una variante táctica. Al no tener ni a Fekir ni a Canales por el carril central, Pellegrini utiliza el doble lateral. Un doble lateral, aquí en la banda diestra, donde Aitor y Bellerín generan mucho fútbol ofensivo y defensivo. En la banda izquierda, Juanmi, como siempre, abandonando la cal para meterse hacia adentro, indetectable entre líneas y luego un Betis que desde atrás ha intentado sacar el balón jugado siempre. Hemos resaltado dos espacios, el espacio amarillo y el espacio verde, porque es por ahí donde se ha decidido el partido. Ahí es donde el campo se hace menor, cuando los rivales, por ejemplo, Sasuna hoy lo ha hecho perfectamente, baja el bloque y se coloca en un bloque bajo y es por ahí donde es más complicado que aparezcan los jugadores entre líneas. Es más difícil pensar porque hay menos tiempo y menos espacio, acumulación de jugadores. Por eso hoy hay que poner en valor la idea constante de Pellegrini. Una idea que ha dejado a Joaquín con libertad absoluta entre líneas, por ahí viene la asistencia del primer gol. Un Aitor que ha estado siempre, siempre muy insistente en la presión para evitar el juego directo del rival. Y Juanmi que ha estado en esa zona indetectable. Toda esta manera de jugar ha permitido la incorporación de los laterales, tanto Bellerín como Alex Moreno. En definitiva, una manera de jugar de Pellegrini, del Real Betis Balompié, que ha sacado lo mejor al equipo que ha planteado hoy en el terreno de juego. Por supuesto, la incorporación de Willian hacia adelante nos ha dado más fluidez y la insistencia de Guido como pivote defensivo ha permitido que no suframos mucho atrás. Pero este recuadro amarillo es donde tanto Joaquín como Willian han tampado a sus anchas y en esa genialidad se ha encontrado a los laterales. Un Betis que tiene el balón para llegar por fuera, pero sobre todo, y lo más importante, para acabar en ese rectángulo verde. Es ahí donde se antoja complicadísimo llegar y hoy Juanmi lo ha hecho con mucha frialdad, de manera indetectable, generando en esta primera parte que el Betis fuese con ventaja. Y los laterales, profesor, los laterales. Bellerín por un lado, Alex Moreno por otro, lo hemos echado de menos, pero vuelve Alex Moreno en su mejor versión. Y Bellerín que aparece una, otra y otra vez. Cumplen defensa, cumplen ataque, igual que Alex Moreno. El que tiene laterales así, tiene un tesoro. Exacto, Juan. Y lo comentabas tú en la retromisión, Pierre siempre insiste mucho en la incorporación de... En la segunda llegaban los otros dos del Betis, más el de Budimir que acortaba distancias para Osasuna. ¿Cómo analizamos la segunda parte, profe? Pues mira, Juan, con el momento yo creo que ha podido cambiar un poco el curso del partido y que demuestre una vez más la sapiencia de Manuel Pellegrini. El Betis 2-0 y mete Osasuna. 2-1 y aquí Arrasate hace un cambio táctico muy interesante. Pone una doble punta de ataque. Prácticamente Víctor y Bartra han tenido un jugador rival encima para el juego directo. ¿Y por qué digo que es el momento de Pellegrini? Porque aquí el técnico chileno tenía dos opciones. Meter el equipo atrás para evitar los golpeos en largo con ayudas, coberturas, meter incluso a otro central. O hacer la doble apuesta ofensiva. ¿Y a quién coloca en ese rectángulo amarillo que hemos visto anteriormente? A William Carvallo. Este mensaje, unido a la incorporación de Rodri, que va a abandonar la banda y va a generar también fútbol por dentro. Unido a que Juanmi va a seguir abandonando la banda y metiéndose por dentro. Ha provocado que Osasuna en ningún momento tuviese opciones de ir a por el segundo gol. Porque desde el balón, desde el control, es como hoy Pellegrini, ha redoblado la apuesta ofensiva. Permitiendo que un futbolista tan diferencial, como ya han visto los espectadores en el gol, como William Carvallo, tuviese libertad absoluta. Si quieres, pasamos a los datos para que el aficionado vea la relación entre la parte táctica cuantitativa. Con los datos, el Betis ha terminado el encuentro con estos datos que siempre nos trae el compañero Isidro Díaz. Con más posesión, un 55%, 24 disparos, 24 disparos. Es decir, esa cosa y derribo que he comentado, ahí estoy pierde la retransmisión en datos, se ve reflejado. 24. Y es cierto que hoy 16 fuera, 8 dentro. Eficacia máxima del Betis, prácticamente el 50% de los disparos han acabado en portería rival. También interesante, como vamos a ver a continuación en las zonas de ocupación, como el Betis empezó en la primera mitad siendo dominador de la parte media yendo al campo de Osasuna. Pero con los cambios de Pellegrini, el Betis ha acabado prácticamente siendo dueño y señor de todo el terreno de juego. Es una zona de ocupación muy extraña de ver, pero hoy el Betis ha conseguido ser dominador tanto atrás como arriba del balón. ¿Cómo estuvo Osasuna en la primera mitad? Esos lunares que siempre comentas tú, tácticos. Veremos cómo con los cambios, también Arrasate mejoró a su equipo. Pero ni con la mejor versión de Osasuna el Betis ha sufrido, salvo ese momento del gol, que seguro que Pellegrini no le ha gustado dejar la portería no a cero, sino encajando y va a rectificar porque ese tipo de errores Pellegrini no lo perdona. Cuando vean los lunares para la feria, cuando lo ven en la zona de calor de Botello no es buen asunto. No es buen asunto y suele ser síntoma de que algo no funciona, por eso hoy Osasuna no ha funcionado. Y nuestro Betis, el Betis de Manuel Pellegrini, ha vuelto a hacerlo y de qué forma. Pier, 24 tiros a puerta del Betis en la segunda parte, 24 que se dice pronto. Sí, mucho, lo comentábamos. Incluso faltando unos 20 y pico partidos en la segunda parte, unos 20 y pico minutos en la segunda parte, ya llevamos muchísimos tiros, ¿no? Ha estado un nivel altísimo y como bien ha dicho Botello con eficacia también. Bueno, pues el análisis, ya seguro que Botello, el profe nos tiene preparado algún análisis más, alguna jugada en particular de este 4-1 ante Osasuna, pero ha venido Isidro Díaz, que es buena noticia en el día del Betis. Se le abre el día del Betis, pero viene también a aportar, como es lógico. Isidro, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal, Juan, compañeros? 4-1, qué alegría. Qué alegría y qué alboroto en el Estadio Benito Villamarín con el triunfo del Real Betis balompié. Había muchas ganas de Betis después del parón, llevaba tiempo sin pasarse por aquí por el... ...llamando a puestos de Liga de Cali.